Hoy en Bruselas, con esta manifestación masiva, pero tenemos representación de la planta de ese estado, y Juan Carlos nos va a decir qué ha supuesto para él y para todos ellos venir hoy a Bruselas. Bueno, en primer lugar, tratamos de que se den cuenta de que las medidas antidumping hay que tomarlas ya. Por otro lado, que Europa se dé cuenta de que China es un híbrido muy extraño, capitalismo-comunismo, que está barriendo en este momento el acero en Europa, y tenemos que reaccionar ya. Bueno, y tenemos también al alcalde de ese estado que ha venido a apoyar para ese estado una planta y una empresa muy importante, Yosu. Sí, por la dimensión, la cantidad de trabajadores y trabajadoras de ese estado y del entorno que tiene, y bueno, qué mejor que acompañarles y venir y acompañarnos todos para alzar la voz, y para que, bueno, la comisión y el gobierno europeo, en definitiva, pues bueno, esos expedientes que los ha abierto los determine cuanto antes, y esas medidas antidumping tan importantes se tomen cuanto antes. Bueno, nosotros desde aquí vamos a seguir trabajando juntos para conseguir esos objetivos. Y un mensaje, estamos pidiendo a la comisión, pero hay que pedir también a los 28 estados miembros que tengan claro que hay que acabar con esta situación, y sobre todo que hay que construir una Europa, una unión energética para que los precios de la energía no supongan un lastre para nuestras empresas. Es que recasco. No, ya temo. ¡Suscríbete al canal! ¡Muha!